Jefe de Bomberos Voluntarios de la Villa de Marlo, intenso fin de semana con respecto a los incendios, uno en particular, una conocida y querida casa de té, ha sido devastada por las llamas. Contanos un poco cómo fue esta intervención. Sí, bueno, buen día. Sí, el día sábado, pasadito el mediodía, recibimos un llamado en nuestro cuartel, donde nos informaban justamente de un incendio allí en esta conocida casa de té, allí en la zona de Pira Blanca arriba. Inmediatamente, por el lugar donde salieron dos dotaciones, un autobomba y un camión cisterna, y a los cuatro minutos empezamos a movilizar los otros dos autobombas que teníamos disponibles en ese momento para salir. Ya al arribo de la primera dotación, lo que se observa es la construcción de la casa de té totalmente en madera y completamente generalizada. O sea, el fuego ya había tomado toda la estructura, toda la casa de té, el departamento del propietario y todo allí. Lo que sí, bueno, nos abocamos y empezamos a trabajar inmediatamente. Aproximadamente a los primeros 40 minutos ya logramos contener las llamas dentro de la vivienda. Si bien el grado de destrucción es importante, la estructura se mantiene en pie. Hay una zona que sí colapsó justamente por la intensidad de las llamas. Recordemos que eso era todo de madera. Y bueno, obviamente eso genera mucha carga de fuego y la destrucción es prácticamente total. Lo bueno de esto es que no había trabajando gente en el lugar o la gente que estaba no estaba en el interior. No se registraron heridos ni de civiles ni de nosotros, salvo, bueno, la lamentable pérdida de ese lugar, de esa fuente de trabajo y de esa vivienda. ¿Qué se presume que pudo haber pasado? ¿Dónde inició el foco de incendio? No, bueno, eso hay que determinarlo. Como te digo, es muy complicado debido a que la destrucción que había es prácticamente en su totalidad. Entonces es muy difícil determinar así en primera instancia cuál pudo haber sido el inicio. Seguramente, o bueno, hay que ver que si el propietario genera denuncias y esas cuestiones, habrá o no peritaje para determinar cuál fue la causa y el punto de inicio del incendio. La destrucción total, no solo de la casa de T, sino también de las dos cabañas y la sala de arte que tenía disponible este lugar. No, solo la casa de T, las cabañas no fueron afectadas por el fuego. Sí, dentro de lo que es la casa de T estaba un departamento que era habitado por el dueño. Eso sí, destrucción prácticamente total. Como te digo, si bien se ve que la estructura permanece en pie en su gran mayoría, pero bueno, la destrucción debido a la intensidad del fuego es prácticamente total. ¿No hubo víctimas? No, para nada. Con respecto al resto de las intervenciones que ocurrieron durante el fin de semana en Piedra Blanca, esto ocurrió en Piedra Blanca arriba, pero también hubo otra situación en Piedra Blanca, en el límite con La Paz. ¿Qué pasó en ese lugar? Sí, bueno, el día viernes, en horas de la madrugada, muy temprano, alrededor de las 7 y media de la mañana, nos informan sobre un, no sé, entra en nuestra central, un llamado por un incendio forestal. Ya del lado de Córdoba es pasando el arroyo, aproximadamente unos 600 metros hacia el norte, o sea, bien entrado en la provincia de Córdoba. Bueno, si bien está en Córdoba esa zona, la cubrimos nosotros porque sabemos la demora de bomberos. Bueno, Bani, hasta allí la palabra de Matías González, haciendo referencia a lo que ha sucedido este fin de semana trágico en cuanto a los incendios, algo que lamentablemente, bueno, en esta fecha sucede, y sucede bastante, principalmente en las zonas serranas de nuestra provincia. Claro que sí, bueno, en este momento también se encuentra controlado, contenido el incendio también en Papagayos, que está aconteciendo en estos momentos. Si bien todavía está activo, hay llamas activas, pero bueno, se encuentra rodeado. Eso también, o sea, la de 400 hectáreas que ya fueron consumidas por el fuego. Y recordar, ¿no?, esto de que todavía estamos en emergencia. Si bien hace unos días atrás tuvimos una lluvia muy linda, muy bienvenida, pero como bien nos contaba Matías González, hace falta una lluvia por semana, por lo menos, para que esto pueda modificarse y salir de la zona roja en la que nos encontramos en estos momentos con respecto a los incendios, ¿no? Así que, bueno, tener en cuenta esto, por favor, no prender fuego, tratar de evitar cualquier tipo de situación en la que pueda ponerse en riesgo, mismo en nuestras casas, ¿no? Pregimos un jueguito, hicimos un asado, bueno, terminamos, apagar, apagar las brasas, porque una brasa que huele, encuentro un pasito seco y podemos generar situaciones espantosas. Ni hablar, si vamos a un lugar, ¿no?, prender fuego en lugares públicos, ¿no? Y eso que ya lo sabemos, pero a veces parece que hiciera falta, ¿no?, recordarlo. Pero, bueno, esto, tratar desde nuestro lugar, en aportar en positivo y no ser ni causales, ni cómplices de una tragedia natural, ¿no?, que muchas veces también se traduce en tragedias de pérdidas materiales y, como en el caso de La Paz, también de vida. Vaní, gracias, como siempre. Buen comienzo de semana. Hasta la próxima.